El paso al frente la mano extiende, el cóctel se deja caer suave en la concavidad de carne impadriente y tu cohecha. Los dedos se cierran como respuesta a las atrocidades cometidas desde el hielo. En el nombre del hombre compuesto de palabras pronunciadas en la nucleación del delirio. Ahora le toca el brazo entre ese bandeado, los músculos entrenados y la sangre roja como la sangre que grita el crimen y la injusticia cometidos. Los ojos juzgan solo hasta donde alcanzan a ver y es hasta ese punto que ordenan las letras. Lo demás será osadía o inquebrantable y afilada por si la conocuchillas.